Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el caballo sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella soña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento por la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero, ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama.